Felipe de Edimburgo estaba a punto de cumplir 100 años. De estos, 73 llevaba casado con la reina Isabel, relegado voluntariamente a un papel secundario, pero aún así él logró todos los récords inimaginables para un consorte. Felipe de Mountbatten tristemente perdió la vida a sus 99 años de edad, tres semanas después de haber permanecido en un hospital, durante un mes por haberse contagiado de una enfermedad y por haber tenido una operación del corazón. En un comunicado a las afueras del palacio de Buckingham, se leía el siguiente texto, con profunda tristeza su majestad, la reina, ha anunciado la pérdida de su querido esposo. Como manda la tradición, este comunicado se hizo a través de un anuncio expuesto a las afueras del palacio. Poco después tuvo que ser retirado, ante la probabilidad de tener aglomeraciones, en medio de las restricciones que se han dado a conocer debido a la enfermedad mundial. Las banderas de Inglaterra quedaron a media asta y el gobierno ordenó ocho días de descanso obligatorio por la pérdida de Felipe. A través de medios de comunicación se dio a conocer que el parlamento sí le rendirá un homenaje especial, esto por supuesto siguiendo las medidas autorizadas por las instituciones de salud. Felipe de Dinamarca y Grecia nació en 1921. Para 1947 él contrajo matrimonio con la joven Lilibet, quien después a sólo cinco años de haberse casado, ascendió al trono como Isabel II. Ambos tuvieron cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. En la última década Felipe tuvo al menos cinco operaciones, donde se incluyó un reemplazo de cadera. Aún así se presumía que él tenía una salud impecable, casi comparable al de la misma reina, quien el próximo 21 de abril cumplirá los 95 años de edad. Para mayo del 2017 Felipe se consagró como el mayor experto en descubrir placas conmemorativas, pero él estaba anunciando su retiro, pues había asegurado que ya no podía mantenerse de pie. Uno de sus últimos actos públicos fue precisamente la visita de los reyes Felipe y Leticia, con quienes mantenía un estrecho lazo afectivo. Una de las principales cosas que se han preguntado a los medios de comunicación es si el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle asistirán a las celebraciones de despedida del príncipe Felipe. Mientras tanto los duques de sus ex a través de redes sociales expresaron su tristeza por esta noticia. Con un mensaje escrito en letras blancas, con un fondo verde oliva, ambos escribieron En memoria de su Alteza Real, el duque de Edimburgo 1921-2021, Gracias por los servicios prestados, lo extrañaremos mucho. El príncipe Harry era nieto del duque de Edimburgo, quien tristemente partió de este mundo a sus 99 años de edad. A través de un comunicado, de igual manera la casa real, descartó que su pérdida estuviera relacionada con la enfermedad mundial. Hasta este momento se desconoce si el príncipe Harry y Meghan Markle, después de la entrevista que tuvieron con Oprah Winfrey, habrán tenido alguna comunicación con el duque de Edimburgo, ya que todo el mundo pudo notar esas acusaciones de señalamientos hacia diferentes miembros de la realeza, provocando una muy fuerte dificultad de reputación en el palacio de Buckingham. Durante esa entrevista, Harry y Meghan aseguraron que un miembro de la familia real había mostrado preocupación por el color de piel que tendrían sus hijos, debido a que la madre de Meghan Markle es una mujer de color. Poco después, el propio Harry puntualizó que esa persona no había sido ni su abuela, la reina Isabel II, ni su abuelo Felipe. A través de un comunicado pasado, Harry y Meghan dieron a conocer que se desvinculaban por completo de la vida monárquica. Por ahora, ellos están viviendo en California, desde la primavera del 2020. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.